Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.com Y en este caso nos encontramos con un video distinto ¿Por qué distinto? Estuve en una sesión que me encontré con una persona que tiene mod Iba a decir hacker pero no tiene nada que ver Con una persona que, bueno, tenía un mod Y la verdad que bastante simpática esta persona Porque me dejó los tres vehículos Se fue de la sesión y me dejó los tres vehículos Estos vehículos que les voy a mostrar son los vehículos que van a salir No sé si el martes que viene Pero, como pueden ver, está el doble de ERP Muchas actividades y obviamente que algo van a hacer los de Rockstar Lucho, ¿por qué tenés esos autos? Para la gente que nunca usó mod Cosa que está perfecto, no lo hagan Como saben, cuando un juego O en este caso Rockstar Vamos a hablar de Rockstar Cuando saca una actualización Por ejemplo, de, yo qué sé Saben que van a sacar 15 autos Te habilitan primero 3, 4 autos Y a la semana otros Y así, así, así Que ya ha pasado bastante Y bueno, yo también escuché que hubo una noticia Que accidentalmente, cosa que no creo Habilitaron a algunas personas en Play 4 Estoy hablando en PC en este momento Que en realidad es más o menos lo mismo En Play 4 pasa absolutamente lo mismo Lo único que PC es más fácil De identificar los archivos, ¿verdad? Entrar a los archivos del juego Los mods lo que hacen es detectar los archivos Buscarlos bien y respawnarlos Fue lo que hizo esta persona Que amablemente te agradezco acá No pienso decir el nombre Que me pidió Es más, yo le dije que iba a grabar Me dijo que sí Te dejo los autos y me voy Para no andar Para que no aparezca su nombre, ¿verdad? Porque obviamente que Vamos a llamarle el hombre X Pero bueno Los autos me parecieron bastante reales Porque no solo me hizo captura Esa persona de los archivos del juego Que ellos recuerden que teníamos series de mod Y sé, algo sé De lo que es los archivos del juego Están como Dominator Que recuerden que el Dominator ya está Está como... Están dos versiones En una estándar urbana Y otra que es de carrera En este caso nos encontramos con el Dominator GTX Que la verdad que es una linda Muy linda versión del juego O sea, mejorada más Un poco más nueva Del Dominator Que bueno Lo tenemos en... Era tipo urbano Y después había Que salió en el modo campaña Que eran unas carreras que hacíamos Que después Rockstar habilitó en el online Que es un auto... Es el Dominator Pero en amarillo Con pegatinas Y todas esas cosas Después tenemos Una versión mejorada del Shifter La verdad que En los archivos de juegos No está bien ¿Cómo se va a llamar? En realidad En la parte de los archivos de juegos Se detecta como Shester 3 Pero no creo que se llame así En realidad El Dominator era Dominator 3 Pero en realidad Decía claramente Dominator GTX Que es la nueva versión El Shester obviamente Que no se va a llamar así Pero es una versión Y como pueden ver Es muy parecido al Toyota Supra Que está en una película Muy conocida Que recuerden que es En Rápido y Furioso 1 Es el último auto El auto naranja Que trae todo hecho pedazos Por el Walker A ver si... Capaz que se recuerdo Y después tenemos Que me llamó mucho la atención Que es un Fiat 148 Un estilo ahí Meio raro El Rune Cheburek ¿Está? Me hace acordar A la típica película italiana O de por ahí Europea Los patrulleros Esos cuadrados Chiquitos Bueno Hay una película De... Hoy estoy con las películas Ya les voy a avisar Hay una película De Italian Hop La primera versión Que salió Con los Mini Morris El Mini Morris De los 60 Es más creo que la película Es de por ahí De los 70 Que eran los patrulleros Eran así Tipo bien Bien italiano Bien este De allá de Europa Que los patrulleros Por lo general Son así No sé ahora Pero veíamos Muchas películas Más bien el estilo De Jean-Claude Van Damme Y todo eso Que se creaba ahí La película Está muy lindo En realidad Bueno Él me lo tuñó Así como más o menos Como pudo Y repito Se fue porque Obviamente que no quería Aparecer en el video No solo no quería Que sino que no podía Por un tema De que Nunca se sabe Quién puede estar Mirando el video Entonces Obviamente que se le iba A mostrar el nombre Y bueno Por ese motivo No pudo acompañarme Que es una lástima Pero Lo vamos a llamar El Hombre X Así que la próxima vez Que yo traiga algún video Le voy a nombrar Como El Hombre X También tenemos Que enseguida Este video Lo más probable Que ustedes lo estén viendo El sábado de tarde Es más Estoy grabando de mañana Lo más probable Es que ustedes Estén viendo el sábado de tarde Y van a tener un video También enseguidita De este Van a tener un video De cómo Cómo quedar en una sesión Solo Pública Pero solo Para bueno Para estar con tus amigos Y hacer las actividades Y que nadie te venga A joder Porque la verdad Que Yo había dejado Un tiempo En PC Porque la verdad Tengo el papelito Sí porque tengo Muchas cosas anotadas Que es lo que La próxima Porque estoy Jugando mal el papel Como un boludo Adelante del micrófono Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No lo voy a evitar esto Max Prácticamente Este Cuando entras A alguna sesión La verdad Que están molestando Muchísimo A la gente Está muy pesada La gente La verdad Que Les pondré Una bomba En la computadora Y que mueran todos Porque la verdad Que Yo había dejado De jugar Estuve jugando Un tiempo Me dedicaba a otro El Rainbow Six Al Play Hasta el Fortnite Estoy jugando Para la gente Que Para la gente Que me conoce Bueno Yo ya probé El Fortnite Hace mucho tiempo Cuando recién salió Pero bueno No pasa nada No porque Vos nunca Vististe que ibas A jugar al Fortnite El Fortnite Es una cagada Es una cagada Es una copia barata Yo no lo voy a dejar De decir Pero Por ahora En vez de quemarme Con el Rainbow Six Y con el Player Juego al Fortnite Me quemo con el Fortnite Capaz que me decido No jugar más Y no juego Pero bueno La verdad La idea Es pasarla bien Estuvimos jugando Con Brian Con Martín O sea Estuvo muy bueno La verdad Que estaba muy bueno Creo que estaba Damián también Bueno Así que van a tener En estos días Van a tener Maratón de video Porque aparte Tengo videos atrasados Tengo partida De Rainbow Six Tengo bueno Mucho No importa Aclarando un poquito No me quiero ir por las ramas Porque esto es un video De GTA Y la idea no es Andar Trayendo información Que siempre dije Hacer un video por semana Para traer toda la información De la semana Pero bueno Van a tener un video Muy chistoso Muy chistoso Del Rainbow Six Que va a estar muy bueno Así que Espero Así que por acá es todo Muchas gracias Para la gente Que día a día Nos manda mensajes Yo los leo todo Muchos Yo los leo todo Muchas veces Les marco el visto Y muchas veces Ah vos Porque no me contestás Es que la verdad Hay a veces que marco el visto Y me olvido de contestar Porque estoy haciendo otra cosa No es de malo A los dos o tres días Me doy cuenta Que no contesté Y obviamente Que los contesto Pero bueno Ya me putearon todo Pero la verdad No es de malo Que lo hago Simplemente Que bueno No solo Tengo la página De Youtube Está la página Del Mundial Que estamos haciendo O sea Hay muchas cosas Que mucha gente Las transmisiones De los partidos Mucha gente Que me está agregando Y de repente Les marco el visto Y después Te terminan puteando Porque yo que sé Porque no tienen paciencia No sé Se piensan que lo estás ignorando O sea La persona que me conoce Yo no te ignoro Yo prefiero mandarte a cagar Pero bueno Nos fuimos para la rama Así que Nos vemos Nos vemos en la próxima Y como siempre digo No te olvides de like Comparte y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau